Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas. Bienvenidos un día más a The Witcher 3 Wild Hunt, a la aventura de Geralt de Rivia. Vamos a continuar con el tema del varón, del secuestro de sus hijas. Recordáis que nos quedamos en que tenemos que ir a inspeccionar sus habitaciones. Por aquí no vi nada en un principio para saquear, así que nos vamos. ¿Eh? ¿Tú quién eres? Se me traba un poco el vídeo aquí. Pero tío, espérame, ¿eh? Cienso y una vieja ya. Anillo de oro... Es que hay un montón de cosas. A ver, hay un olor extraño aquí en esta habitación. Es que no me da tiempo a leer todo, tío. Aquí me está vibrando el mando, aquí pasa algo. Una muñeca. A ver, aquí... Una muñeca de voodoo. Tenemos que seguir registrando aquí. No me haya... No me haya pispado. Pero por aquí no queda mucho por registrar. Vamos a ir a la otra habitación. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Lol? ¿Qué es ese rastro, tú? A ver, vamos a seguir investigando y ahora seguimos ese rastro. A lo mejor es el olor. Mira, aquí hay unas cuantas pistas. Y aparte podemos saquear. Plata... Me paso el juego, los vídeos me refiero saqueando, tío. Voy a empezar a darme un poco más de prisa. Vale. Un candelabro de madera con una cosa rota. Vale. Anillo, perlas, candelabro y cofre. Ahí parece como si hubiese una compuerta. Vamos a seguir examinando la habitación. Vale. ¿Esto qué es? No he entendido a qué se ha referido con eso de que la flor no ha perdido la esperanza. Bueno, ¿y de aquí qué pasa? Puede ser. Se ve un poco oscuro, ¿no? Creo que está demasiado oscuro el juego. Lo mismo para otro capítulo, le subo el brillo. Ah, goto wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Hmm, it gets interesting. Pieces de wood look like the stem of that candlestick. No coincidencia ahí. Hmm, fight might have happened here. I'll look for clues. Tenía el micro muteado y no me había dado cuenta. No sé cuánto tiempo llevo callado examinando pistas. Bueno, no le encuentro mucha relación yo a todo esto. Tampoco he dicho nada interesante. A ver, aquí hay otra pista. Y allí tenemos otra más. Esto de aquí del suelo. ¿No? Esto ya lo examinamos. Pues no sé, Geralt. ¿Por qué tenemos puesto un marcador en el mapa? Ah, el tablón de anuncios. A ver, este extraño olor. A ver hacia dónde nos lleva. Escaleras abajo, hay una pista. Pues nada, me mola mucho cuando este juego se pone en plan Sherlock Holmes, investigador. Un talismán hemos encontrado. No vamos a encontrar nada más. Pues venga, vamos a hablar con el varón del descubrimiento. El puto gordo, macho. Qué bien vives, eh, ahí fumándote tu pipa. Cualquiera diría que han secuestrado a tu mujer y a tu hija. Y el otro, ahí escupiendo y los gargajos y todo. Madre mía, estáis podridos estos cabrones. Efectivamente. Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. Heh, what could possibly be so interesting about a doll, witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you barmy? I made it for her. She was four, perhaps five winters old. We were in Vizima on Market Day and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with me own hands. So it is supposed to be Triss. Yeah, I see it now. Eerie. Looks just like her. Doesn't it? Time's taken a bit of a toll, but overall it continues to impress. You got something to fall back on if things don't work out with Nilfgaard. Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I... I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? Three times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing. Not a one of them. The whole landing smells of wine. Tell me anything about that. One of the lads, must be. Lush is one and all. Give your men hair valuce? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. What's it matter? Stent your wine in plenty of corner around the castle. Hmm. Espérate y no la lias. Él mismo llega a se a quito pedo y se lias. Se a hostias con la mujer y la hija. No sé. Aquí de momento lo que tenemos claro es que se pegaron una fiesta de la leche. Y al día siguiente desaparecieron la mujer y la hija. Yo al menos es lo único que veo. ¿Recognizas este amulet? Hmm. Sí. Ana comenzó a usarlo hace un tiempo. ¿Alguna idea de dónde se haganlo? No. ¿Alguna de la hija o las mujeres en el área? Una pella. El coote vive cerca de Blackbow. Y hay una mujer en la mitad de la mujer, pero no sé nada sobre ella. Ella ha llegado recientemente. Si Ana se ve alguien, ella se va a elegir la pella, no la mujer. Ana se veía de los vecinos, newcomers. ¿Alguna conversación con esta pella? Ah, pues a mí sí me interesan esos hobbies. Pero tío, que no me empuje el puto gordo. O sea que el mago este conjurador se cargó a su padre con un hacha, se folla a su cabra y encima ve fantasmas. ¿Cómo no me va a interesar eso, por favor? Hay otra pista más. ¿La veis en el mapa? No sé si estará aquí. A ver. Probablemente esté en el piso de arriba, pero bueno. Mira, aquí sí que podemos saquear. Tranquilo, Gerald, tranquilo. No te pongas nervioso. Coño, ¿la niña? Chatunga, no me deja de hablar con ella. Oye. No, no puedo. Si os fijáis en el mapa, ahí adelante hay una pista. Debe de estar en el piso de arriba. Voy a ver y ya nos vamos de aquí. No me gusta nada este sitio, tío. Demasiado oscuro. Joder, macho. Parece que voy borracho, ¿verdad que sí? A lo mejor la pista está en el piso de abajo. Sí, porque ahí no me deja entrar. Por ahí no puedo pasar y se supone que estaba ahí. Vamos a ir al piso de más abajo. A ver. Quita, coño, idiota. Probablemente esté aquí la pista. Sí. Vamos a saquear todo. Una jarra para venderla por coronas. Polvo de los alquimistas. Madre mía. Me voy a inflar aquí a saquear. Madre mía. Esto está cerrado. No me vale mi llave. Vaya, hombre. A saquear todo aquí. Ya ni lo voy a leer, tío. Porque madre mía. Vaya tela. Mira, voy a dejar eso lo que sea. Me da igual. Vámonos. A ver la pista y nos vamos. Que con la tontería ya llevo 15 minutos. Tío, es que te pones a jugar, macho. Y se te pasa volado. Pero es que no quiero omitir cinemáticas ni nada de eso. Lo primero porque está súper chulo y súper interesante. Y lo segundo. Porque estamos investigando un asesinato. Toda información puede ser importante. Madre mía. Cantidad de polvo de alquimistas. Mira, esto sí que lo podemos abrir. A ver, el olor llega hasta aquí. ¿Qué quieres decir con eso del fuego eterno? Y una oración. Deberíamos de leerla. Oración. Fuego eterno que iluminas los corazones y nos das luz. Confórtanos con tu calor. Sé caras lágrimas. Quema a los enemigos y acoge bajo tu cuidado a nuestros amigos. De salud a mi madre. Castiga. Da salud a mi madre. Castiga a mi padre. Y ayúdame a cumplir mi destino. Verás tú la hija. Verás tú la hija. La Tamara. Bueno, no obstante, no hemos avanzado con la misión. Tenemos que ir a la cabaña del investigador. De todas formas, tengo que ir a entregar quest. La del sacerdote, que me lo tengo que cargar. Tengo que ir a... O a craftear o a comprarme algo que me permita reparar mi espada de plata. Porque no puedo ir así. Ahí había alguien roncando, tío. Venga, para arriba otra vez. Joder. Es difícil el puto control, eh. Es los entornos cerrados. Madre mía. No difícil, es un poco tosumo. Venga, loco. Sí, sí. Un vodka. A tu salud me lo tomaré. Oye, aquí fuera, sin embargo, me ves súper cómodo, tío. Putos cuervos, qué susto me han dado. A ver, vamos a ver a dónde vamos a ir. Mira, aquí tenemos para comerciar, vale. Un armero también. Y vamos a ver el tablón de anuncios. Luego la misión. Vale, no es muy lejos. Vamos a venir aquí. Vamos a descubrir esto mientras. Y el resto de misiones, pues ya las iremos haciendo. De todas formas, tampoco quiero avanzar mucho con las principales hasta que no avance con las secundarias. Estamos haciendo la de asuntos familiares para que nos diga lo que pasó con Ciri. Y cuando acabemos esta ya vamos a ir con las secundarias, ¿vale? Venga, que tampoco me quiero entretener mucho. A ver, ¿dónde está el maldito armero? Estaba cerca del tablón de anuncios. Sí, normal. Secuestran a su familia pues todo el día borracho. Suele pasar. A ver. Lo primero, te voy a inflar a vender. Mira, tiene una ballesta azul. ¿Cuánto pides? Es mejor que la mía. Nivel necesario 3, ¿vale? Tengo 4 más 116 de potencia de ataque. Y cuesta 48. Me la llevo. Vale. Podríamos comprarle algo de comida. Barata. Vamos a comprarle todos los panes. Patatas asadas, perdón. Parecía pan. Y a ver. Te voy a vender. El montante de Belén este, no. Este. Bueno, espérate. No, no, no. Bueno, ahora me va a timar, ¿no? Yo creo que sí. Que me cobra más de lo que le he vendido. Espérate. Vamos al herrero. A vender armas, pues supongo que me dará más dinero el herrero, ¿no? O no, pero bueno. Muy buenas. ¿Todos los herreros son enanos o qué? Eh... A ver. No me preocupes de mirar tu stock. A ver. Si yo quiero desmontar cosas... Primero quiero que me repares mi espada de plata. Sí. Vale. Ahora. No sé si vender o desmontar. Esto que me daría... Lino, restos de cuero e hilo. Venga, esto sí. Esto también. Esto también. Luego, algún arma también. Quiero que me desmontes. Estos montantes de Belén que no son ni épicos ni nada. Son normales. Te dan restos de cuero y lingote de hierro. Y lo demás te lo voy a vender. A ver. Esta es mi espada que esto me lo tengo que equipar. Esto para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Me está dando súper poco dinero, ¿eh? Eres un poco chorizo, amigo. Hola. Esto no. Esto para mí. Útiles no. Alquimia, artesanía no. Objetos de misión tampoco. Y esto sí. Esto sí lo vamos a vender. Se puede vender por más importante o desmontar. A ver. Vamos a probar a desmontar esto. Los anillos. Pepitas de oro. Venga, dámelas. Desmontalo todo. Olé. Y cuero curtido. ¿Y por qué se ha parado la música de repente? A ver. Necesito que me hagas una armadura. Necesito que me hagas una armadura. A ver. ¿Qué me puedes hacer? Lingotes. Pero no me crafteas armas directamente o armaduras. Solo lingotes. Coraza. Esta tiene un poco menos de armadura, pero tiene un montón de ventajas. Resistencia al daño contundente. Resistencia al daño por corte. Daño de monstruos. Daño elemental. Esta es bastante peor. Esta no estaría mal, pero me faltan ingredientes. Qué casualidad que también se los he vendido a algunos de ellos. Pero bueno, mi armadura de momento no está nada mal. No estoy descontento con ella. Vale, pues yo creo que ya nos podemos ir. Oh, espera. Espera. Para alguien que puede craftar me un arma, tiene que ser top quality. Bueno, he estado at it 20 años, master the craft en algunos aspectos, si lo digo así de myself. No, no escucha a ella. Ella ha estado lleno de suerte, snortando cada vez que se puede. Así, ¿qué tipo de arma estamos hablando de? Light, pero durable. No hay movimiento, y tengo que poder irme conmigo sin ningún tipo de ayuda. ¿Qué personaje? Qué cachondo, le nano. Ah, mira. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto en un poco? ¿Qué es lo que se ha visto en un poco? ¿Se ha visto que lo que se ha visto en un poco? ¿No debería pester a los gente con esa mierda de las nándome de las escuelas de las escuelas? ¿No es una mierda? ¿Y no es una mierda? No es una mierda. Mi granad va a ir a Unvec para su arma. Dijo que los que se hacen de la misma forma. ¿Se ha hecho lo mejor? Hasta el año, ese es lo que es, cuando un gigante se lo rompió su una isla. Inhabitantes either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools, will you craft the armor for me? On condition you bring the tools, but only then. Algo de eso me imaginaba, si. These legends mention where the forge might be? Yes, north side of the isle, in a cave. Clanfolk carved out a rock face to build it. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Oh, perfecto. Vale, ahora que tenemos reparada la espada y todo, vamos a ver qué misiones hay aquí y nos vamos. Tengo talento y materiales para reparar tejado. Esto no parece una misión. Bálsamos para dólares y otras cosas. Esto tampoco es ninguna misión. Nuevos jugadores para las cartas. Bueno, esta será una misión, pero la verdad es que de momento no me interesa. La voy a coger, no obstante, pero de momento no me interesa. Peleas a puñetazos. Cualquier interesa donde mostrar su hombría. Golpes en el cuadrilátero que venga a vernos. Mira, este sí que me interesa. Contra monstruo chillón. A quien le puede interesar. Se hace saber, por la presente, que quien logre matar al monstruo chillón, el monstruo que ha anidado cerca de percha del cuervo y ha comenzado a matar a hombres y bestias, logrará una jugosa recompensa. Estamos hablando de una temible y peligrosa criatura. Podrá matarla un luchador entrenado, no un grupo de campesinos con orcas. Y carreras de caballos. Por si no os habéis enterado, aquí se celebran carreras de caballos. Quien quiera que hable conmigo, ¿vale? Pues también. Nuevo indicador. Lugar sin descubrir. Nueva misión. A ver. Puños de fura. Derrota a tragapeces al herrero y a Jonas. A ver, vamos a ver las misiones que tenemos. Teníamos que ir a ver a un tipo, ¿no? Al conjurador. Luego, secundarias es que tenemos una barbaridad, tío. Llevamos 25 minutos de capítulo y madre mía. Y con tratos de brujo tenemos uno de nivel 33. El monstruo chillón que es de nivel 8. Madre mía. ¡Qué barbaridad! Vamos a empezar a hacer cosas, venga. Vamos a ir aquí. ¿Dónde queda esto? Vale. Pues voy a poner aquí el marcador para descubrir esto y vamos hacia allá. ¡Sardinilla! Roach. Vámonos. Hay mucha gente que les piensa que yo le he puesto este nombre al caballo. No, 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 no. Es el caballo de... La yegua, mejor dicho, de Geralt, que se llama así. Tenemos casas abiertas y todo para entrar a registrar. Ya entraré a registrar materiales. ¡Hala! ¡Hala! Madre mía. Epic file. Apuntaros esa CD Projekt. El juego está muy bien, pero hay que aprender a hacer las animaciones de las puertas correctamente. No. Que sí, que sí. No me comas la oreja. Estamos a 300 pasos del lugar desconocido. Y a 500 de la cabaña del conjurador. Vamos, Roach. Sardinilla. Vamos, Roach. Sardinilla. ¿Qué pasa ahí? No me distraigáis de mis quehaceres. Me voy a equipar... Ard. Ya, por si acaso. No puedo. Ah, vale. O sea, en el caballo solo podemos axiar. Vale, pues nada. Hay enemigos ya. Hay unos cuantos, además. A ver. Escudo protector. Ard. Y voy hasta a guardar partida, tú, por si acaso. Arma de acero. Me voy a cambiar este arma también. Me voy a poner... El montante de Belén. Épico. Y venga, vamos a por ellos. Son desertores. Vamos. Cuidado con el de la ballesta. Vamos a poner aquí detrás del árbol. Ven aquí. Oh, atraviesa árboles tu flecha, tío. Qué loco, ¿no? Pero bueno. Mierda, mierda, mierda. No me esperaba que su flecha atravesase árboles. Vaya, me cazó ahí. No, la antorcha no. Mierda. Ven aquí. Oh. Malditas flechas atraviesa árboles, tío. Me voy a pirar. ¿Dónde está Sardinilla? Vamos a tener que... Oh, mierda. Digo, vamos a tener que planear otra estrategia. Me da a mí que la estrategia más indicada va a ser escapar. Pero qué feo eso de que la flecha de la ballesta atraviese, ¿no? Es un poco cutre. Me voy a comer un sándwich de pollo. Vamos a probar la misma estrategia que en el capítulo anterior. Que es esta. Vamos a curarnos. Ahí bien. Y vamos a por ellos. Vamos, Roach. Vamos. A ver esta vez qué tal. Pero déjame... Dale alguno, Gerald. Mierda. Bueno, menos mal que por suerte vamos a caballo. A ver. Vamos para allá otra vez. Uy. Uy, qué mal, tío. Es que tarda mucho en pegar. O sea, yo le doy y tarda por lo menos dos segundos. Hay que calcularlo ahí bien. Vamos para allá. Vamos ahí. Cuidado con el caballo. Vale. Es que si el nivel de pánico del caballo, esa barra, se llena, el caballo nos tira. Vamos. Vamos ya. ¡Haya! Muy bien, Sardinilla. Oye, por cierto. ¿Hay golpe pesado? Sí, vale. Pues vamos a meterle golpe pesado, entonces. Cuidado. Toma ahí. Hay uno que le corta la cabeza, tú. Es que les cortas partes del cuerpo. No es como en cualquier juego. Que le pegas un tajo y ya está, se muere. No, no. Aquí les... Toma ahí. A tomar por culo el arquero. Oh. Vamos. Jardinilla. Roach. Toma ahí. Vamos para abajo, Geralt. Mira. A este le partió por la mitad. ¿Veis que solo están sus piernas ahí? Aquí hay un brazo arrancado también. Está muy chulo. Me fijé... Repasando un vídeo mío. Me volví a ver un vídeo del Witcher. Y dije, ostias. ¿Y a todo esto que hemos descubierto? En esta ubicación, a ver. Espero que haya un buen tesoro. Mira. Piel de cabra, piel de ciervo, pantalones de cazador, manuscrito. Vale. Esto para mí. A ver aquí dentro qué hay. Anda, mira qué bien. Comida. Tranquilo, tranquilo. Diréis, ¿por qué haces eso? Es que... Cuando le das a coger objeto... Eh... Al botón I... Mira. A la I te pone coger todo. Le doy muchas veces y a la I también es golpe pesado. Entonces... Te motivas, quieras que no. Ya no hay más que saquear. Buena puta mierda. ¿Y qué hemos descubierto? No, aquí no. Aquí. No me deja verlo. Bueno, ahora lo vemos cuando nos alejemos un poco. Muy buen trabajo, sardinilla. Estoy súper orgulloso de ti. A ver, que ahora parece que me deja verlo. Campamento de bandidos, vale. Vamos a tomar por culo el campamento. Vamos a comernos un caramelo. Mira, cazamos un ciervo. ¡Por Bambi! ¡Uy! ¡Qué cabrón con suerte, eh! Me cago en... A ver, sardinilla. Espérate. Mierda, me tengo que equipar la maldita ballesta. A tomar por culo. ¿Alguna vez os habían contado la historia de la madre de Bambi? Pues la acabáis de ver. Tengo que equipar la ballesta épica esta. Eh, ¿qué es eso de ahí? Un enemigo. Pero a ver. Tronco, ¿me estás trolleando o qué pasa? Ah, vale. Sí, ya sé lo que pasa. Es un puto sumergido. Vamos a por él. Eh. Madre mía, cómo mete, tío. ¡Madre mía! Qué hostias mete. Espérate, vamos a coger, ¿no? Oreja de monstruo. Flores de romerillo. Venga, vamos a la cabaña del congelador. Cúrate, amigo. Esto es como una especie de cementerio. Bueno, verás el abollado este. Este va a ser un chalao. Mírale. Hey, mira. Algunos estrellos han cambiado nuestro camino. ¡Mierda, hombre! ¿Qué quieres? Quiero hablar con el palero. ¡Mierda tarde! Tenemos Dibs en un chat con él. Un largo. Podríamos intentar usar esto, pero no tenemos nivel suficiente. ¡Mierda! ¿Qué quieres de él? Para darle lo que merece. Y eso es? No. 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 Joder. No, 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 no. Cuidado Vamos a regenerar vida Pero si son unos idiotas Ah, que me están disparando, vale ¿No le hago nada o qué? Toma, ahí, en la cabeza Pero no le he hecho nada Y me están destrozando mi armadura Doble escudo, tú A ver ¿Cómo lo hacemos, chavales? Sardinilla, espérate Táctica de sardinilla Te necesito No, no, ataques al caballo Vamos Vamos a por ellos, sardinilla Igual que antes, ¿eh? ¡Vamos! Pero bueno Es difícil, ¿eh? Difícil apuntar con el caballo Lo bueno que no me están quitando vida, pero bueno Toma ahí Toma ahí Toma ahí ¡Madafaka! Mira El tonto de las flechas Y hay otro más, ¿eh? ¡Dale! Pero dale, hombre ¡Oh! Mamona ¡Dame a mí! ¡Al caballo no! ¡Dame a mí! ¡Maricón! Bueno, pues le acabamos de salvar la vida, ¿no? Al conjurador Flores Virote de punta ancha Vale Y maza Y maza, vale Un hacha Monedas Tranquilo, tranquilo Tengo que reparar mi armadura Voy a reparar ahora Coronas y una cachiporra Joder, la verdad es que la clave para los combates va a ser utilizar a Sardinilla, ¿eh? Sardinilla for the win, tío O sea, es que es un puto pro Una puta pro Vamos a... Esto porque no... Ah, porque me pide más nivel Es que tenían nivel, ¿eh? Los mamones Kit de reparación para armaduras de novato Pues perfecto para reparar mi coraza Que está al 49% Ah, bueno Ahora, ¿cómo está? Al 64 No, pues podía repararla del todo Igual, ¿no? Al 68 Joder, vaya puta mierda de reparación Bueno, vamos a conocer al famoso conjurador Venga Hay alguien en casa Abre que si no, abro yo ¿Cómo que nos espera? ¿Cómo que nos espera? ¡No! ¿Cómo que nos espera? Si, como las escenas decretas Las escenas puñanas Venga ¿Cale? El lucho los disperse, el lucho blanco. Y así viene. El lucho nunca lo lloré. ¿Recuerdan esto? ¿Made de cuchillo de cuchillo, un olor de junipa, diseñado para proteger a alguien? ¿Cuchillo de cuchillo, mezclado con el pecho, y temperado con un incendio de cuchillo, y de junipa, para proteger a ella? ¿Cuchillo de cuchillo? ¿Cuchillo de cuchillo de cuchillo? ¿Cuchillo de cuchillo de cuchillo? ¿Cuchillo de cuchillo? ¿Puedes ser más específico? No es por la voz de cuchillo, ni por el toque. Un pequeño brotecante, ni nada más que el pecho puede hacer. ¿Cuchillo de cuchillo de cuchillo? ¿Sabes dónde están? No, no, no. Pella no sé. Pero los espíritus pueden saber. El Pella va a la orga. Los espíritus preguntan. Espíritus. Great. Bien conmigo. A lo que sé dónde ir a buscar, dónde encontrarlos. ¿Lost? ¿Lost? Must ser encontrado. Princesa. No es mejor que la princesa para encontrar cosas. Princesa. ¿Qué princesa? Princesa. Mi gata. Ella ha fugido. Esos hombres deberían que te hagan. ¿Podemos volver a la orga? Sin el gata. No es imposible. Sin el gata. No es no funcionar. No sé si crees que voy a ir a tu gata. El Pella sin el gata. Hace por un profito. Estás en mis nervios, viejo hombre. No voy a anywhere. No, princesa. No profecía. No augurio. Nada, que por más que le insisto, te vas a tener que ayudar a su cabra, tío. A la cabra que se follaba. Claro, como ahora no tienes con quién follar, ¿no? No te puedes hacer pajillas, tío. Como las personas normales. Madre mía. Bueno, pues tendremos que aceptar la misión de buscar la cabra. ¿Os habéis fijado en el atuendo que lleva? En vez de llevar botones cosidos, lleva como patas de pájaros, pero no de cualquier pájaro. Parece de cuervo o de águila o de halcón imperial, no sé. El caso es que, chicos, por hoy nos vamos a quedar aquí, porque ya sabéis que si los vídeos se pasan de tres cuartos de hora, se suelen subir muy muy tarde y no quiero. Quiero que esté prontito por la mañana para que lo vea todo el mundo. En el capítulo de mañana, pues nada, iremos a buscar la cabra y quién sabe qué más aventura nos deparará este Witcher 3 Wild Hunt. Espero, como siempre, que os haya gustado. Un saludillo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.